Kraken, 30 años, 1984-2014. Autor, Rafael González Toro. Capítulo 1. Todo hombre es una historia. Parte 3. Días de rock. Bajo recomendación de su amigo Wilson, quien lo había oído cantar muchas veces, lo llamó Germán Cadavid, un baterista. Lo citó en la iglesia Santa Gema. Lo invitó a participar en Lemon Juice, grupo que interpretaba temas de Van Halen, Black Sabbath, The Clash, Ramones y Led Zeppelin. Esta fue la primera banda que integró junto a Andrés Melguizo, quien entre 1981 y 1983 también lo acompañó en otra agrupación llamada Cripsy. No tenía conocimiento de los instrumentos ni sabía nada de cantar. Todo lo hacía por oído. Melguizo vivía en el sector de San Benito, en el centro de Medellín, y yo trabajaba muy cerca. Elkin aprovechó esta cercanía para escaparse de manera frecuente. En el patio de la vivienda había una batería, un equipo de sonido, un bajo, unos parlantes hechizos hechos por uno de los integrantes y una guitarra. Desempeñaba sus labores como mensajero y, con mucha prisa, se jugaba a los ensayos. Allí, con un micrófono japonés marca Hi Mike, cantó sus primeras canciones. Llegaba a la empresa sudando porque le tocaba correr para poder salir a tiempo de los ensayos y regresar al trabajo. Mientras tanto, su padre no sospechaba que durante las diligencias como mensajero, su hijo estaba formando una banda de rock a pocas cuadras de la empresa donde trabajaba. Y, después de tanto ensayar, a Lemon Juice le llegó la hora de su primer concierto. Fue en las fiestas del Colegio Ferrini. Mientras estaba cantando con las luces bajas, Elkin dio un mal paso y se cayó de la tarima sobre el público cuando interpretaba Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. De inmediato, se subió un profesor y les dijo que se bajaran, que estaban drogados, lo que era una gran mentira, y que no podían seguir. Era la inexperiencia y la energía que teníamos la que nos hacía mover con tanta fuerza. Pero para nada estábamos ni borrachos ni drogados, dice Elkin. No éramos así. Lemon Juice tenía un repertorio de unos 12 covers de bandas como Black Sabbath, Van Kellen y Led Zeppelin, entre otras. Meses después salió el bajista y entró Juan Fernando Vélez Melguizo, primo de Andrés Melguizo, y la banda cambió al nombre de Cripsy, palabra que Elkin se inventó para bautizar el grupo. Se pusieron en la tarea de buscar a un segundo guitarrista y, en 1982, conocieron a Campo Elías, que tenía una banda llamada Pretexto y vivía en el barrio Antioquia. Trabajaba en las noches en un banco registrando datos. Nos gustó su versatilidad musical y se ajustó al repertorio, que por esos días ya no era tan hard rock y ya se escuchaba un poco más de heavy metal, dice Elkin. Cripsy arrancó, según recuerda Andrés Melguizo, en su casa del barrio San Menito. Hacíamos mucha bulla, no sabíamos inglés y Elkin cantaba lo que sacaba de oído. Después hicimos algunos conciertos, sobre todo en el bar Estudio 33, de la carrera 45 del barrio Manrique. Eran días muy distintos. Yo salía a la una o dos de la mañana con mi guitarra Gibson Les Paul al hombro por el centro de la ciudad. Nunca me pasó nada. La banda también ensayó en una terraza del barrio San Javier, en una habitación que les prestaba un matrimonio joven. A los meses de tener un repertorio consolidado, compuesto en su mayoría por covers, Raúl Velázquez, propietario del almacén J.I.B., en el enclave rockero de la carrera Sucre, en el centro de la ciudad, que vendía música y merchandising, los invitó a tocar en un show que se iba a dar en la Plaza de Toros, La Macarena. Allí, el 23 de julio de 1983, junto a Carbure y Fénix, Cripsy tuvo su logro musical más importante al tocar en vivo junto a esas dos bandas locales que ya eran bastante reconocidas. Fénix se encargó de seleccionar los dos grupos que lo iban a acompañar. Nosotros sonábamos compactos y al final fuimos los elegidos. Recuerda a Andrés Melguizo. Fragmento del libro Kraken, 30 años, 1984-2014. Autor, Rafael González Toro. Voz de este audio, Aura María Vega.